¿Qué es la luz? Y luego cuando me fui haciendo un poquito mayor me di cuenta de más todavía, fui profundizando en el problema, la luz se gasta, es que las naciones completas pagan un recibo por la luz, por la energía eléctrica, por el petróleo que consumen los vehículos, así que efectivamente la energía en términos más amplios se gasta y la pagamos, la pagamos carísimo. Lo peor de todo es cuando la pagamos a crédito, que es lo que estamos haciendo ahora, y por supuesto no pensamos de ninguna manera devolverlo. Es decir, esta locución, como muchas veces en la cooperativa Soma Energía a la que me presento e iniciamos las charlas, vamos a recordar antes de empezar o vamos a dedicar esta charla a todas aquellas personas, a todos aquellos seres humanos, que no van a poder disfrutar de los dos millones de años de reservas energéticas de nuestro planeta, y lo dejamos ahí porque es una cita, aunque yo añadiría, y no van a poder disfrutar de ellas por la irresponsabilidad de las personas, los seres humanos, que hemos estado antes malgastándolas. Entonces, desde ese punto en el que mis padres decían, apaga la luz, que la luz se gasta hasta este momento donde tomo plena conciencia de que efectivamente los recursos energéticos son un bien muy escaso que ya se está agotando, pues hay toda una andadura. Entonces, como mi padre era albañil y tampoco quería que yo fuese albañil, no me quiso enseñar nada, pese a que estuve mucho tiempo ayudándole, pero bueno, al final yo acabé casi en la hora porque soy electricista, y eso me llevó a profundizar en el terreno de la energía, y por otra parte, pues me volqué hacia la luz que no se gasta, y empecé a investigar sobre energía solar, fotovoltaica, y pensé, bueno, esto es un buen camino. En aquel momento era imposible, porque era todo muy claro y no se podía hacer, pero hasta llegar ahora me he dado cuenta como las cosas han ido evolucionando y la técnica, afortunadamente parte de la energía de la humanidad se ha gastado, algo de técnica, de tecnología, pues nos permite obtener energía de fuentes como es el sol, que es un regalo que sale cada día, y algo maravilloso, aunque no nos demos cuenta. Me hago más consciente y pienso, bueno, si yo puedo hacer esto en mi casa, a ver cómo se lo cuento al resto de la gente, porque puñetas tenemos que seguir destrozando este planeta a base de extraer de forma miserable de los recursos que en él habitan, en sus entrañas, ¿por qué tenemos que seguir quemando uranio y contaminándonos de esta forma? ¿Por qué arriesgarnos a todo esto? ¿Por qué permitir que estas empresas sean tan poderosas con la miseria humana y permitan comprar gobiernos y a su vez estos financien con nuestro propio dinero sus propias tropelías? A ver, ¿por qué tenemos que seguir haciendo esto si yo en mi propia casa puedo conseguir esta energía? A ver, ¿cómo se lo cuento? Y fue entonces cuando, buscando, buscando, encontré la cooperativa Somenergía, que es a la gente que yo represento, y me involucré de lleno en su proyecto. Es una cosa que funciona, veréis. Somos capaces de comercializar energía eléctrica de origen renovable, distribuirla a cualquier punto de España, sin que ello suponga ningún sobrecoste, al mismo precio que la tarifa normal, y además somos capaces de producir energía eléctrica, con lo cual aspiramos, al menos a medio plazo, a producir tanta energía limpia como nosotros, los socios y socias de la cooperativa, seamos capaces de consumir. Me gusta el gong, pero voy a ver si lo hago muy rápido. La cuestión es la siguiente. Si podemos cooperar, que es la cuestión fundamental, que las personas trabajemos unidas y no separadas, como estamos haciendo. Si podemos cooperar y podemos conseguir generar energía, y esa energía la podemos descentralizar y llevar a cada punto de España o del mundo, porque esta cooperativa es nueva aquí en España, pero en otros países funciona desde hace mucho tiempo. Bien, si somos capaces de hacer todo eso, si la palabra cooperación nos da la fuerza necesaria para cambiar el modelo energético español, entonces esta es la herramienta que yo busco para trabajar. Y mira, antes de darme cuenta, aquí estoy nervioso, porque a mí también me impresiona hablar ante la gente, pero aquí estoy contando que existe una forma de tener energía, que es algo que usamos todos los santos días sin darnos cuenta, que estamos causando perjuicio a nuestro planeta. Y aunque toda actividad necesariamente conlleva un gasto de energía, y todo ese gasto de energía razonablemente ha de repercutir, vamos a hacerlo de la forma más sostenible posible. Y esa es la herramienta que yo estoy ofreciendo a todo el mundo, una cooperativa sin ánimo de lucro, que es capaz de producir energía, que es capaz de comercializar energía limpia, que eso no supone un sobrecoste para nadie, y con ese simple gesto, al menos nos estamos portando un poco mejor para las generaciones futuras, que son al fin y al cabo, como decía un jefe indio, las que nos han prestado el mundo en el que vivimos. No seamos tan pretenciosos de pensar que este mundo va a ser la herencia para los que vengan detrás, porque como pensemos eso, pena nos da lo que debamos alejar. Y nada, eso es todo. Gracias.